¿Qué es lo que está pasando en el Alto Valle? ¿Qué es lo que está pasando en el Alto Valle? ¿Qué es lo que está pasando en el Alto Valle? ¿Qué es lo que está pasando en el Alto Valle? ¿Qué es lo que está pasando en el Alto Valle? ¿Qué es lo que está pasando en el Alto Valle? ¿Qué es lo que está pasando en el Alto Valle?